Que bueno es mi maestro, con que le podré pagar Cuando me vio naufragando en el mundo de maldad Extendió su santa mano y me quiso rescatar Maestro, oh maestro, maestro de Galilea Tú me viste naufragando como barco en la marea Maestro, oh maestro, maestro de Nazaret No te olvides de los tuyos, no nos dejes perecer Mi vida andaba perdida, el enemigo la hirió Maestro, oh maestro, oh maestro Pero el buen samaritano transitando me encontró Extendió su santa mano mis heridas el juro Maestro, oh maestro, maestro de Galilea Tú me viste naufragando como barco en la marea Maestro, oh maestro, maestro de Nazaret No te olvides de los tuyos, no nos dejes perecer Mi vida y te essential Gracias. Gracias.